Porque hoy cumplen nada más y nada menos que 14 años el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Paraná que hace tanto por la comunidad, por la Ciudad de Paraná y los alrededores. Y bueno, la idea era venir al cuartel y conocer cómo es la metodología de trabajo, cómo se viven los turnos y también conocer todas las herramientas con las que cuentan. Acá estamos en una sala de estar y estamos con Hernán Méndez, quien es el jefe, él es el jefe en este caso, que me ha cedido gentilmente su casco. Me quedan bien, ¿qué tal me queda el casco? No, 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 excelente, excelente, muy bien. Tengo que manejar los nervios un poquito mejor, ¿no? Un poquito sí, la ansiedad, la ansiedad. Bueno, Hernán, bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Rolo, Nico, Pablo, Hernán los está escuchando, pero en principio queríamos hacer una especie de recorrida por este lugar. Contanos en dónde estamos. Ahora, en este momento estamos en el área común, que vendría a ser también el comedor, donde tenemos el monitoreo, tenemos toda la parte de control, digamos. Bien. ¿Cuántos son los chicos que están trabajando en este lugar? Bueno, en este momento juntos tenemos, estamos casi en el cambio de guardia, así que tenemos seis bomberos. Ah, muy bien. Bueno, y nosotros preparamos un simulacro, un breve simulacro, chiquitito. Guarda, ahí lo puedes hacer. Ay, ay, ay. ¿Esa sirena qué significa? Esa sirena significa que hay una emergencia, que se ha tomado un llamado, ¿no es cierto? Entonces, donde deben responder los bomberos. Ahora, ¿a dónde se están dirigiendo los chicos? Mirá, mirá, mirá. Ahora se van a cambiar. En teoría ya se les avisó de que es un incendio estructural, un incendio de casa, vendría a ser de vivienda. Entonces, los muchachos tienen que equiparse para poder acudir a este siniestro. Ah, bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos les lleva esto? Bueno, nosotros tenemos una guardia activa a las 24 horas, o sea que en cuestión de dos minutos ya estamos saliendo para el incendio. Rapidísimo. ¿Y cómo se define, hay que definir en este momento, en un momento así rápido, de cuál es la emergencia, lo que se necesita llevar? Exactamente. Hay diferentes tipos de emergencia y se necesitan diferentes tipos de elementos para la protección personal, ¿no es cierto? Claro. En este caso, la protección personal sería un equipo estructural completo, que está compuesto por pantalón, botas, casco, chaquetón. Y bueno, en el camión se van a colocar los equipos ERA, que son equipos de represión autónoma, para poder ingresar a un ambiente viciado, un ambiente donde no hay aire. Claro. En el caso de que sea un incendio forestal, simplemente con pantalón y chaqueta forestal ya se puede salir o en el camión o en una camioneta y hacer una respuesta que sería mucho más rápida, porque se demanda, digamos, menos equipo de protección personal. Genial. Genial. La verdad que son unos profesionales, un aplauso, chicos de estudio, a estos bomberos que son muy jóvenes, ¿no? ¿Cuántos años tienen en promedio? Sí. Bueno, los muchachos tienen ganas de salir. Bueno, ya, se nos van. ¿Le gusta la acción? Sí, totalmente. Están preparados para eso, están preparados para esto, para afrontar situaciones límites y bueno, esto para ellos es como un ejercicio, es un ejercicio que hacemos prácticamente a diario nosotros. Y creo que es bueno. ¿Y se hacen competencias a ver quién hace más rápido la reacción? El mejor tiempo. ¿Hay algún pleno? La idea no es competir por tiempo, sino mejorar. Ah. Mejorar para que el equipo esté bien colocado, para que la seguridad sea plena. Y sí, hacemos todo tipo de prácticas, no solamente de este tipo de prácticas, sino también instrucciones teóricas. Continuamente estamos, excepto en este momento que estamos en pandemia, que suspendimos todas las actividades. Sí. Estamos continuamente todos los sábados, hacíamos instrucciones. Y ahora, bueno, lamentablemente, como ustedes pudieron ver, una guardia muy reducida, si no sería de la guardia. Bueno, acá queremos mostrarles la joyita, la joyita de acá de la cochera, del galpón. A ver. El clásico Renault 12. ¿Cuántos años tiene el Renault 12? El histórico. Todos. Todos juntos. La verdad es que tienen una buena flota vehicular aquí. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios. Lo más importante es siempre dar una buena respuesta y poder solucionar todas las circunstancias, todas las situaciones que ameritan la presencia de bomberos. Rolo, Nico, Pablo. Hernán los está escuchando por si quieren hacerle alguna consulta. Hernán, saludarte. Rolo, te saluda. Acá estoy con los chicos, por supuesto. Te mandamos un abrazo grande. A vos, a todo el cuerpo, un feliz cumpleaños. Y te quería preguntar, porque nosotros con el 11 hemos sido también testigos de todos los momentos que ha pasado este cuerpo de bomberos. En los momentos difíciles, duros, en los que no había la flota que tienen hoy, por ejemplo, de vehículos, en la que había muchas carencias, muchas demandas. Y hemos sido también testigos del crecimiento de este cuerpo de bomberos. ¿Nos podés explicar un poquito cómo trabajan los bomberos voluntarios? O sea, de quiénes reciben aportes, los chicos que están ahí, por ejemplo, qué cantidad de horas trabajan. ¿Cómo funciona eso, Hernán? Bien. Bueno, como primera medida, muchísimas gracias por el saludo, por las felicitaciones. Acá la idea es capacitarse, prepararse. El cuartel de bomberos voluntarios para nada es uno de los pocos cuarteles de la provincia que tiene una guardia activa las 24 horas. Nosotros lo dividimos en tres guardias, las guardias son de 8 horas, ¿no es cierto? Y entonces la idea es siempre estar presto, siempre estar para salir. Y bueno, como se dice siempre, esto es un trabajo voluntario, cada uno tiene un trabajo aparte, ¿no es cierto? Y bueno, se sustenta con su trabajo y esto nosotros lo preparamos y lo capacitamos para el tiempo. No es el tiempo libre, sino el tiempo que generamos para poder trabajar para la sociedad, estamos acá. ¿Cuántos son actualmente? ¿Cuántos bomberos somos? Sí. En este momento somos 28 bomberos. 28. Hernán. Hernán, querido, ¿cómo estás? Pablo Rochi te saluda, un gusto, un placer. Contanos un poquito de tu historia, cómo te vinculás para ser bomberos. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el momento en que diste el primer paso? Bueno, la verdad que estoy muy emotivo, yo estoy en el cuartel desde el año 2008. Todo se inició gracias a mi esposa. Mi esposa me dijo, ¿qué te parece si somos bomberos? Bueno, justo había una situación muy crítica, se prendió fuego a una fábrica en el Parque Industrial, no sé si se acuerdan, muy grande. Sí, cómo no. Y bueno, se escuchaba a todos estos bomberos voluntarios que trabajan, los muchachos en ese momento, en ese incendio, las autobombas no pararon en ningún momento. Los muchachos estaban allá trabajando, se quedaron allá, se plantaron allá, se hizo cambio de bomberos de otros cuarteles, incluso de la provincia de Santa Fe vinieron, y el bombero voluntario no se movió hasta que se apagó el último rollo de papel. Ya se puede imaginar de dónde estoy hablando. Sí, la papelera. Y bueno, entonces mi esposa me dice, mi esposa me dice, ¿vamos a ser bomberos? No, nosotros teníamos una nena que era chiquita, tenía un año, y bueno, me sembró la semillita, y me vine y me anoté. Nos anotamos, porque ella también formó parte del cuartel durante tres años, y bueno, y acá estoy, de acá no me sacaron más. Qué hermosa historia. Bueno, y acá tenemos también a otro joven. Hola, ¿tu nombre? Vergara Facundo. Bueno, Facundo, ¿cuántos años tenés? Tengo 24 años y pertenezco a la institución, ya ahora este año cumplo 5 dentro de Bomberos Voluntarios. Contame, ¿qué fue lo que te motivó sumarte a Bomberos Voluntarios? Principalmente siempre me gustó la actividad, la labor que realizan los bomberos, y cuando me puse en contacto acá con la institución, de cómo era el curso de instrucción básico, y empecé a conocer las primeras capacitaciones acá, me mantuve en la institución, me gustó, y sigo hasta el día de hoy. Bueno, Facundo, te dejamos, porque tienen un accidente ahora, así que estas son las cosas que pueden suceder en el cuartel de bomberos, se van ahora a brindar la asistencia que, bueno, que acostumbran en vivo, exactamente, esto no es simulacro. ¿Qué pasó, Eli, dónde? ¿Provincias Unidas? En calle Provincias Unidas, un accidente, es lo que nos informan, Provincias Unidas, y bueno, como contaban recién, evalúan a qué van a asistir, y toman el vehículo, en este caso, la ambulancia de bomberos voluntarios, ¿hacia dónde se fueron? En calle Provincias Unidas, fue un accidente de tránsito, una señora se cayó en moto, y la ambulancia no está disponible. Bien, ahí está, bueno, esto es parte de lo que brinda bomberos voluntarios, bomberos voluntarios a toda la comunidad, cuenta, miren la importancia que, qué significa, ¿no?, tener una ambulancia disponible en estos tiempos de pandemia, ¿surge esta situación a diario a partir de que se ha resentido el sistema de salud? Sí, exactamente, nosotros ahora lo que hacemos, por ejemplo, en este momento, la ambulancia no está disponible, está haciendo otras cosas, nosotros trabajamos a conjunto con el 107, y bueno, en este caso fuimos a brindarle colaboración a ellos. Bueno, la verdad, ¿tu nombre? Zatla, Nicolás. Gracias, Nicolás. Yo te dejo el casco de jefa, que la verdad no me quedó muy bien. Y bueno, feliz cumpleaños y felicitamos por todo el trabajo que haces. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarle, cómo trabaja el cuartel de bomberos voluntarios, que brinda una asistencia muy importante y muy valiosa para toda la comunidad, así que un aplauso muy fuerte para todos ellos. Gracias, este reconocimiento, este aplauso, feliz cumpleaños para los bomberos voluntarios. Fíjense cómo es la vida, cómo es la realidad misma. Empezamos con un simulacro para ver cómo trabajar.